ser vegetariano se convierte en una buena elección para tu estilo de vida bienvenidos estamos en un nuevo podcast de carlos pérez regenera y este es el tema algo controvertido que vamos a tratar hoy pero que muchos de vosotros ya me habéis preguntado de forma recurrente carlos que opinas acerca de esto de ser vegetariano que matices qué cosas crees que se deberían de añadir incorporar o tener en cuenta bien este es el tema que vamos a abordar hoy número uno para empezar si eres vegetariano lo que está claro es que eres más consciente sobre tu estilo de vida sobre tu salud y eso es una buena noticia por lo tanto bien la literatura científica nos deja clara que la microbiota esto que está tan de moda que recientemente regenera tratamos el tema del microbiota sami está muy feliz la microbiota por una alimentación basada en vegetales porque los vegetales son muy ricos en fitoquímicos fitoquímicos por ejemplo como el resveratrol en la uva negra la quercitina de la manzana el sulfura fano que encontramos en el brócoli con es de bruselas coliflor entonces estos fitoquímicos sientan muy bien a nuestra flora bacteriana en nuestro tubo digestivo así como los carbohidratos no digeribles aquellos que encontramos en fuentes prebióticas como la zanahoria la calabaza la manzana el plátano etcétera todo aquello que vimos en un podcast que tratamos con el profesor jesús sánchez esto y después también le sienta muy bien el almidón este almidón resistente tipo 3 que hace que la bacteria pueda generar metabolitos como los ácidos grasos de cadena corta que regulan nuestro estado metabólico nuestro tubo digestivo nuestro sistema inmunitario por lo tanto eso está clarísimo los vegetales este tipo de carbohidratos sientan muy bien a nuestra flora bacteriana nuestro tubo digestivo y a nuestra salud y además está claramente asociado con una mejora del peso corporal y de nuestro estado metabólico comer basado en vegetales pero cuidado que esto se puede confundir con me puedo empezar me puedo poner a comer un montón de cereales y los vegetales los como pero no tanto y estoy siendo vegetariano no es así eso es erróneo cuidado porque esos cereales no son ricos en fitoquímicos no son ricos en carbohidratos no digeribles además si son más refinados y son blancos son muy densos tienen tendencia entonces a incrementar el peso corporal ya desregular nuestro ph del estómago y fastidia nuestra flora bacteriana y los integrales cuidado que tampoco tienen estos fitoquímicos tampoco no son carbohidratos no digeribles y tienen también antinutrientes que pueden sentar algo peor a nuestro tubo digestivo y a nuestro sistema inmunitario por lo tanto si es alimentación vegetariana quiere decir basada en vegetales que es lo que muestran los beneficios para nuestra flora bacteriana con esto qué decir si alguien está comiendo de esta manera y su salud es maravillosa impecable todo funciona espectacularmente bien tampoco tiene que cambiar nada está todo perfecto este podcast lo vamos a hacer precisamente para explicar aquellas cosas que sí que se podrían presentar esto también lo explica la literatura científica de la misma forma que dice que sienta muy bien a ese nivel de lo que acabo de explicar también tiene una serie de limitaciones ejemplo como la vitamina b12 pero otras cosas unas cuantas cosas más que las vamos a describir entonces si tú has elegido esta forma de alimentarte y estás sufriendo por ese problema se te puede encender la bombilla y pensar bueno pues quizá tengo que matizar algo tengo que ajustar algo mi alimentación porque es verdad que estoy sufriendo de este problema entonces bien esto como punto de partida y a partir de aquí considerar considerar lo siguiente nosotros y siempre me habéis oído hablar del concepto de biología evolutiva para enmarcar nuestros nuestra toma de decisiones de cómo debería ser nuestro ser nuestro estilo de vida para acercarnos a un estado de salud o enfermedad vemos que desde la biología evolutiva tenemos un tubo digestivo que el chimpancé se caracteriza por tener un intestino grueso muy grande muy largo entonces ese intestino grueso estaba diseñado para comer raíces fibrosas y vemos como en un momento dado de la evolución ese intestino se va reduciendo se va haciendo más pequeño todo él sobre todo se hace pequeño el intestino grueso y crece el intestino delgado a favor del desarrollo de nuestro cerebro esto está es conocido como la hipótesis del tejido caro expuesta en la literatura por la doctora hielo de la universidad de londres y nos propone como entonces nuestro tubo digestivo efectivamente estaba diseñado para comer exclusivamente vegetales y entonces nuestros los primates que vas por detrás de nosotros con estaba su alimentación estaba basada en eso y efectivamente pero a partir de ahí generamos un cambio en nuestro tubo digestivo y generamos un intestino delgado más grande y un cambio también progresivamente en el ph de nuestro estómago que esto ya lo he ido citando también en otros podcast debéis de saber que tenemos un ph del estómago que es mucho más cercano al de un buitre o al de un halcón a los animales carroñeros que al de un mono o un elefante que son exclusivamente vegetales que comen vegetales entonces ese ph del estómago es una pista que nos muestra que estamos diseñados para en para que entre en un momento dado proteína animal que es una proteína con una alta carga bacteriana y que el ph del estómago lo que hace es protegernos para que la posible carga bacteriana se vea minimizada y controlada a través del jugo gástrico por lo tanto esto es una primera muestra clara es una primera muestra que nos deja evidente que el estómago está diseñado para comer proteína animal eso lo dejamos aquí un detalle sin insisto sin que esto quiere decir que haya haya que cambiarla en esta línea en esta línea el chimpancé comiendo vegetales se plantea como para obtener unas 400 calorías debe de estar comiendo prácticamente una hora estar masticando esas raíces fibrosas durante una hora entonces nosotros si comiéramos de esta forma pero esto ya sería crudo y vegano es decir vegetales y además crudos deberíamos de estar comiendo unas 45 horas esas raíces fibrosas para alcanzar la carga calórica de 1500 1800 2000 y pico calorías que necesita nuestro cuerpo y especialmente en nuestro cerebro por lo tanto en la literatura también dejan claro como la alimentación crudo y vegana es otra alternativa a la dieta vegana está asociada con una menor ingesta de calorías y está asociado con una menor fertilidad con una reducción de la capacidad de fertilidad en la mujer por el hecho de generar una menor entrada de carga calórica por lo tanto de nuevo que esto es hemos mezclado cosas es decir ahora era crudo y vegano pero estamos hablando del vegetal del vegetal lo que ha supuesto en la evolución de que efectivamente el chimpancé en los primates que iban por detrás de nosotros se alimentaban de vegetales ok pero en un momento dado nuestro tubo digestivo ya genera este cambio nuestro estómago genera este cambio y que a partir de ahí una de las claves también esto es algo publicado por el doctor richard granja de la universidad de harvard como en el uso del fuego la llegada del fuego genera un papel determinante también por el hecho de la cocción de los alimentos que eso permite un cambio también conformacional en nuestro tubo digestivo en ese sentido la introducción del fuego se asocia a también un cambio de la dentadura en los los chimpancés los monos tienen los dientes muchos más mucho más importantes para poder digerir una dentadura muy potente para poder digerir estas raíces fibrosas sin embargo en la evolución de nuestra dentadura una dentadura más pequeña está asociada a la introducción del fuego a la cocción de los alimentos donde ya esta dentadura no es tan importante para poder masticar porque está facilitada por el uso del fuego bien entonces vamos a ir citando ahora vamos a dar paso a esto que decíamos que si otras cosas presentan la literatura científica que asocian con la dieta vegana y ahí como decía identificarse esos síntomas y vemos qué soluciones se le podrían dar bien ya hemos dicho una que era el ph del estómago el comer vegetales lo que implicaría es que el ph del estómago pierda su capacidad de de mantener el jugo gástrico en tres que es nuestra nuestro estado fisiológico y ese ph tienda alcalinizarse generando un mecanismo conocido como la hipocloridia la deficiencia de jugo gástrico esto en clínica se asocia con el enlentecimiento de la digestión digestión pesada básicamente ese síntoma que después también va muy asociado a algo como el cibo que en el podcast anterior tuvimos la oportunidad de comentar y explicaros con esto sánchez entonces hipocloridia que quería decir me cuesta digerir en una digestión pesada una digestión lenta está en muchas ocasiones asociado con una proliferación del licobacter pylori esta bacteria tan habitual en nuestros días que mucha gente pues sufre que sepa ya lo sabrán que no es nada más que una bacteria que tenemos todos pero que en un estado concreto del ph prolifera y después la otra parte de estos síntomas se pueden asociar a estos síntomas adhesivos que tenían que ver con hinchazón gases colon más irritable o estreñimiento por tanto una dieta basada permanentemente vegetales podría dar estas alteraciones en la parte alta del tubo digestivo e incluso no alguien que dice bueno que estoy decidiendo cuidarme estoy decidiendo que a partir de ahora voy a comer vegetales y voy a comer bien como vegetales y no me sienta bien como fruta cruda me da hinchazón me da gases o no puedo digerir la lechuga bueno pues eso pensar que puede estar asociado a trastornos de la parte alta del tubo digestivo por estar comiendo recurrentemente en forma de vegetales esto sería una posibilidad entonces bueno pues llegados a este punto ya podemos ir dando soluciones yo propondría tener muy presente la entrada de grasas esto ya seguramente lo consideraréis las vegetales pues el aceite de oliva el agua acá de los frutos secos que esto ya estará pero además si metes un poco de proteína en forma de huevo que quizá el huevo respetando esta parte de decisión de cada uno la parte moral la parte ética este oye pues el huevo a lo mejor podría ser una buena opción y al meter un huevo incrementa un poco más la entrada de proteína y eso podría ayudar al ph de mi estómago aunque llegados a este punto si ya hay estas alteraciones se deberán de hacer más intervenciones y para eso os remito al podcast anterior con Néstor Sánchez donde hablamos concretamente específicamente de la del sobrecrecimiento bacteriano bien qué más bueno aparte del huevo ya que estamos aquí el concepto del ovo lácteo vegetariano huevo o algo de lácteos si es mejor que los lácteos sean de cabra o de oveja porque se asemeja más la proteína a la leche materna entonces si sienta bien al final si yo tomo lácteo pero no me sienta bien no tendrá sentido que lo que lo vaya incorporando de ninguna de las formas pero bueno para mí es un acercamiento donde se cubre algo más lo que el cuerpo necesita en el momento que incorporas huevos y algo de lácteo el otro problema sería veis de nuevo aquí yo soy soy no soy no queda bien yo hago una alimentación vegetariana y resulta que como muchos cereales muchos lácteos eso sí que sería como algo que no está sacando el partido más favorable de lo que tiene que ver con una dieta vegetariana bien la otra sería la vitamina b12 deficiencias de vitamina b12 las cuales ya sabemos que esa vitamina b12 se encuentra en exclusivamente en carne de rumiantes entonces es carne roja a partir de ahí ya lo sabemos que la persona que es vegetariana va a tener una deficiencia de vitamina b12 que conlleva esto hay una molécula que se llama homocisteína y esta homocisteína se da en nuestro cuerpo por un proceso que tampoco no vamos a entrar a detallar pero sabemos lo que nos interesa aquí es que si la homocisteína está en unos niveles altos está asociada con riesgo cardiovascular y cerebrovascular no sólo cardiovascular sino también cerebrovascular y es que esta homocisteína se centrifuga se reduce por la vitamina b12 por lo tanto una de las cosas que también podéis ver en la literatura es el riesgo de hiper homocisteinemia asociada a estos riesgos cardiovasculares cerebrovasculares por la deficiencia de vitamina b12 si habéis tomado esta lección pensar y controlar la vitamina b12 para que nos tengáis el riesgo de sufrir problemas a este nivel segunda cosa por lo tanto sería la vitamina b12 tercera cosa sería la deficiencia de vitamina a podríamos pensar que lo podríamos obtener desde el betacaroteno pero es que el betacaroteno es mucho menos absorbible por nuestro tubo digestivo sólo se absorbe hasta un 20% y de carne de cada 20 moléculas de betacaroteno tenemos una de vitamina a mientras que la vitamina cuando la comemos especialmente la encontramos en la proteína animal una fuente que es rica es la yema del huevo otra fuente es el hígado aunque siempre insisto que el hígado debe de ser biológico de calidad es muy rico en vitamina a la vitamina como os decía por cada 20 moléculas de betacaroteno una de vitamina mientras que cuando comemos la vitamina por cada molécula que comemos es una molécula una una corresponde a una y hasta tiene un 80 por ciento de capacidad de absorción por lo tanto la ruta del betacaroteno para generar vitamina es mucho más ineficiente deberíamos de comer esta vitamina vale algo así como después explicaremos de las grasas omega 3 y omega 6 que al final deberíamos de comer esa esos alimentos porque las enzimas que lo transformas son eficientes la vitamina precisamente que ejerce un papel clave en la regulación inmunitaria un papel clave en la regulación de nuestra de la parte alta del tubo digestivo donde más receptores de vitamina encontramos es en la parte alta del tubo digestivo para amortiguar lo que genera una carga de alimentación cuando comemos se va a generar una respuesta inflamatoria que puede ser más o menos fisiológica en función de los alimentos que entren y esa carga de alimentación genera esta respuesta inflamatoria se ve modulada por la vitamina además el hígado como estamos diciendo es el principal reservorio de vitamina porque también él participa en esta amortiguación de la inflamación en esta regulación inmunitaria por lo tanto vitamina es una de esas moléculas que yo siempre digo que nuestro cuerpo no entiende que tengamos carencia porque siempre en la evolución hemos contado con ella vitamina otra sería también la vitamina d que proviene de desde el colesterol desde la grasa entonces vemos como la deficiencia de de grasas también provenientes de la proteína animal podrían podrían generar una deficiencia ese nivel no es automático pero tenerlo presente porque ahora estaba hablando de vitamina ha venido también a la cabeza la vitamina d como moléculas claves en la regulación inmunitaria y moléculas que ejercen un papel muy importante para nuestra salud en fin está así un apunte mío el de la vitamina d que no tiene ni mucho menos que presentar una deficiencia por ser vegetariano en este caso lo que sí es más claro que puede haber deficiencia son otro tipo de grasas como son el ácido araquidónico el ácido araquidónico es una grasa omega 6 que la vamos a obtener desde la proteína animal como la carne y los huevos un precursor que es el ácido linolénico es un precursor que no se va a transformar el ácido araquidónico es ineficiente como lo que os explicaba en la vitamina es ineficiente se hipotetiza en la literatura que probablemente es ineficiente el paso porque en la evolución hemos tenido tan presente estas grasas que ha habido una mutación y estas enzimas que transforman el ácido linólico el ácido araquidónico se han transformado en ineficientes entonces ácido araquidónico grasa determinante grasa que participa y modula nuestra respuesta inflamatoria es determinante para producir inflamación que no nos olvidemos que es clave para que haya una buena activación del sistema inmune y seamos eficientes en el combate contra un patógeno una herida pero es clave no sólo para la producción de la inflamación sino también para resolver la inflamación hay un podcast donde hable de la inflamación aguda y os explico al detalle este mecanismo de la inflamación y después la grasa como omega 3 como epa y dh a de nuevo hay un precursor que un precursor que es el ácido alfa-linolénico que se podría transformar en epa y dh a pero ese traspaso también es ineficiente por lo tanto las semillas de chía las semillas de lino las cuales son ricas en ácido alfa-linolénico al ácido alfa-linolénico a la que son entonces dicen son semillas ricas en omega 3 pero no son ricas en epa y dh a y nosotros necesitamos epa y dh a y eso es grasa que encontraremos en el pescado azul en el marisco y también las algas en menor cantidad por lo tanto esas grasas también son claves para múltiples cosas también ejecutan acciones sobre la regulación de la inflamación nuestro cerebro se podría considerar un cerebro de pescado muy rico en grasas como dh a y epa y ácido alfa-linolico especialmente es dh a la más importante por eso es una de las grasas que se recomienda tomar en el embarazo y por lo tanto vemos que estas grasas las vamos a obtener principalmente de la proteína animal por lo tanto el no ingerir proteína animal nada ni huevo puede generar puede generar deficiencias alteraciones del ph del tubo digestivo de la parte alta deficiencias de vitamina b12 que insisto la b12 con el huevo no se cubrirá deficiencias de vitamina que sí que se cubrirá con el huevo y deficiencias de ácido alfa-linolico que sí que se cubrirá con el huevo y de epa y dh a que en este caso no porque tiene que ver con pescado azul o marisco por lo tanto yo cuando algún alguna persona algún paciente me viene a ver y es vegetariano que miramos de ajustar eso que su comida sea basada en vegetales eso es importante vegetales entonces fruta verdura tubérculos como patata boniato yuca que sea rica en grasas en las grasas de calidad como el aguacate los frutos secos el aceite de oliva el coco y que a poder ser incorpore huevos si le sientan bien los lácteos que hemos citado y si pudiera poner algo de marisco sería fantástico según lo que le parezca y si no también la parte de algas que la podamos considerar esto es la la recomendación que yo propongo alguna cosa que también me había dejado que quería recordar también es una también está asociada en la literatura lógicamente con la anemia porque va a haber una menor entrada de hierro el hierro emo el hierro más absorbible por nuestro tubo digestivo también lo encontraremos especialmente en la carne roja en el hígado el hierro que encontramos en los vegetales es un hierro no tan disponible un hierro no emo por lo tanto la deficiencia de hierro también podría ser algo que podríamos encontrar y después también se habla de deficiencia de proteínas de proteínas de proteínas me vengo a referir en deficiencia de materia prima para la creación de músculo entonces que se genera una cierta sarcopenia una cierta deficiencia de masa muscular esto también se podría presentar en alguien que es vegetariano bien esto es lo que hay yo entiendo y respeto profundamente la parte moral y ética de su elección es verdad que yo me sumo a ello sí que como proteína animal pero trato de que esta proteína animal sea animales que han vivido felices se han vivido los han respetado en su trato en su crianza y finalmente en la matanza que lo han hecho con el máximo respeto no entonces yo me sumo a ese nivel pues con esto pensando así de esta manera y insisto como decía al principio os planteo que ahora serán vosotros mismos no en función de vuestro estado de salud que decidáis ajustar un poco más o menos tal como os he dicho no incluso a partir de ahí lógicamente usando suplementos de vitamina b12 suplementos que tengan que ver también con aceite de krill para poder reforzar la la vía de la grasa omega 3 bien no quería dejarme también algo que vi en un estudio también en un estudio de caso control donde comparaban un grupo de personas que se alimentaban de forma vegetariana versus a un grupo de es decir al grupo de intervención dieta vegetariana versus el grupo de control que no lo hacía no es interesante porque citaban también como encontraron creo que fue después de unas tres o cuatro semanas bueno encontraban simplemente para tenerlo en cuenta no tiene que ser siempre pero encontraban deficiencia también de taurina la taurina es un neurotransmisor lo podemos considerar semi esencial quiere decir que lo debemos de comer si no vamos a tener carencia porque nuestro cuerpo no lo puede producir endógenamente y a pesar de que tenga el mal nombre la taurina porque se puede asociar con bebidas energéticas echar que la taurina el principal alimento donde lo encontramos mayormente es en el calostro y de la leche materna es muy rico porque participa de una forma determinante en el desarrollo de nuestro sistema nervioso central entonces la comida basada en proteína animal porque la taurina la encontramos especialmente en carne pescado huevos la taurina hace un papel importante en el desarrollo cognitivo oa también un papel importante en una buena función de la retina y también en la buena función del jugo biliar por lo tanto también sería responsable del lentecimiento del tránsito intestinal aparte de la taurina también encontraríamos deficiencias plantean en este estudio de cisteína y de glutatión entonces el glutatión la cisteína es un precursor de glutatión ambos actúan generando una respuesta de detoxificación el glutatión es el principal detoxificador endógeno de nuestro cuerpo y por ejemplo ejerce un papel muy importante en la función tiroidea de trastornos tiroideos podrían estar asociados con una deficiencia de glutatión ya que juega un papel importante en la regulación del tirocito por lo tanto vamos a revisar síntomas que se podrían dar cuando uno selecciona una alimentación basada en vegetales como podrían ser esto que acabo de explicar de tiroides pensar en tiroides en una posible deficiencia de glutatión también la tiroides podría estar funcionando mal por una deficiencia de hierro también podría estar funcionando mal porque si hay una hipocloridria vas a absorber peor hierro que ya entra poco y lo absorbes peor vas a absorber peor vitamina b12 que ya entra poca y lo absorbes peor y también otros minerales entonces eso sería una posibilidad la siguiente cosa serían estos trastornos del entecimiento del tubo digestivo especialmente de la parte alta que podría acabar ocasionando colon irritable o estrendimiento después también a nivel de a nivel menstrual pensar que puedes tener más problemas menstruales cuando por ejemplo por un lado no hay la entrada de grasas que participan en la resolución de la inflamación sabemos que la menstruación finalmente es una herida que debe de resolver una herida que sufre una inflamación y que debe de resolver esa inflamación la carencia de grasas va a ser que va a hacer que esa inflamación no se resuelva también y por otro lado pensar que si tenéis síntomas del tubo digestivo hay un mayor estado de inflamación la capacidad de detox la capacidad de detoxificación hepática se reduce en el enteciendo empeorando la detoxificación de las hormonas sexuales con lo que también esto puede ser un mecanismo que acaba ocasionando problemas menstruales vale entonces eso también considerarlo después a nivel cognitivo bueno en fin pues está claro que a nivel cognitivo pues carencia de grasas peor absorción de minerales puede ocasionar también la taurina puede ocasionar que nos encontremos peor en cuanto a clarividencia en cuanto a vitalidad mental vale eso es una cosa y la última que quería decir era sobre el sistema inmunitario para el sistema inmunitario hay cosas claves como las grasas omega 3 el ácido araquidónico es decir resolver un estado de inflamación es clave para que hay una resolución una onostasis inmunitaria de nuevo es decir hay un estrés se genera una señal inflamatoria llegan las células inmunes y la resolución de la inflamación hará que estas células inmunes se vuelvan a balancear entonces la carencia de grasas omega 3 carencia de grasas omega 6 como ácido araquidónico puede participar en que tengas una peor regulación inmunitaria así como la vitamina que ya hemos citado y así también como la vitamina de que también le hemos apuntado ahí que también podría porque proviene desde el colesterol desde la grasa entonces al final es fácil que si no comes proteína animal haya una menor entrada de grasa y pudiera estar ocasionado también deficiencias a ese nivel bien esto es esto es todo el repaso que hemos hecho hoy al respecto creo que espero vaya que haya servido para aportarnos información vuelvo a insistir que lo hago desde el máximo respeto el máximo cariño en cuanto a que continúo haciendo esto para poder aportar no quiero cambiar el que cambie nadie radicalmente pero que sí que conozca más cosas que pueden estar pasando el futuro puede pensar que está haciendo una buena elección y no y no puede pensar que por ejemplo pues este problema de parte alta del tubo digestivo está asociado con esta elección alimentaria que está haciendo entonces espero que sirva para ello para que cada vez deseas más cuidador de tu propia salud y definitivamente informaros que hoy es el último día muchos ya lo sabréis pero hoy es el último día que podéis acceder a una oferta impresionante de la del curso regenera experience un curso diseñado con más de 15 años de experiencia clínica en sí con el inmunología clínica es la pni clínica aplicada al día a día la salud evolutiva aplicada al día a día es un curso que si no lo conoces y no has accedido no te lo puedes perder es un curso que está valorado en 290 euros y que ahora hemos generado una oferta que después del microbiota sami lo dejamos por 70 euros por si no me equivoco por 75 dólares entonces con una oferta terrible una oferta maravillosa para que nuestra intención cuanta más gente posible acceda a la mejor información para poder tener ese control sobre su salud es un curso que veréis que tiene unos 24 vídeos se dividen bloques entonces hay un bloque que trata el tubo digestivo y este concepto evolutivo un bloque que habla sobre la alimentación y además tendréis como regalo el libro de mis recetas para de vida después un bloque que habla sobre ejercicio físico porque no existe la persona sedentaria sana y os regala un mes de la aplicación para muchos antes para que os empezáis a mover sin excusas hay un mes hay un bloque perdón que habla sobre emociones y como ellas tenemos que tener clara las repercusiones de nuestra salud un bloque que habla sobre detox y otro bloque final que será el remate final hablando sobre temas tan interesantes como el biorritmo como el amor como el impacto y la relación con el dinero como también eso repercute en nuestra salud es un curso espectacular que lo tenéis a vuestro alcance con este precio y que lo podéis después nosotros lo hemos programado para que se vaya haciendo semana por semana es un es un timing que proponemos pero después tenéis seis meses para poderlo llevar a cabo y poder reforzar muy mucho vuestros conocimientos profundizar mucho sobre toda esta todo este conocimiento científico tan y tan bonito que nos aporta tanto en nuestra salud nada más muchas gracias seguimos trabajando vamos a por ello un fuerte abrazo que tengáis un gran día y un muy buen fin de semana yo ya 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 Gracias.